Hola, ¿qué tal? Bienvenido a esta nueva emisión de Fútbol por Dentro, un programa donde lo más importante es el fútbol que se hace aquí, en Cuba. Quédese con nosotros que ya comenzamos. Y así comienza nuestro tiempo televisivo de hoy, donde estaremos hablando de los detalles de la vida de uno de los mejores entrenadores de la base que tiene Cuba en estos momentos. Un hombre que vive para el fútbol y trabaja cada día para el crecimiento de este deporte en el país. El fútbol para mí creo que es todo. Ha sido mi vida. Creo que no consigo un día que no esté en un terreno de fútbol, que no esté con los niños, que no esté con un balón de fútbol ahí en nuestro pequeño espacio, que es el terreno de fútbol de nuestro territorio. Ángel María Suárez, más conocido por Angelillo en el mundo del fútbol en Artemisa y lugares aledaños, se vinculó a este deporte a los 9 años de edad en su natal Caimito. De manera empírica aprendió los fundamentos del más universal hasta que en edad juvenil ingresó a la Escuela de Profesores de Educación Física de Huira de Melena para formarse como especialista en deporte. Primeramente quiero decirte que no tuvimos entrenadores. Todo fue empírico, agradecerle siempre a los profesores de educación física en sus clases, que ahí salieron casi todos estos muchachos que compartieron conmigo los primeros equipos en el barrio. Jugué juveniles en el municipio de Carmito. Llegué a ser portero también de la selección de las EPEF de Calixto García-Jagüel Grande en el año 77-78 y más tarde en el EPEF Máximo Gómez de Huira de Melena. Pero siempre comencé muy temprano en la carrera como entrenador. Desde los primeros años, ya a la edad de 13, 14 años, mis compañeros me seleccionaban a mí como la persona que hiciera las alineaciones, los topes que íbamos a realizar con otros equipos. Sí me incorporo rápidamente a esta labor a raíz de que comienzo mis prácticas docentes en el municipio de Carmito. Primero en una primaria donde trabajé con la categoría de 11 y más tarde en una secundaria trabajando en 13, 14 y 15 y 6. Jugaba también en los equipos juveniles, pero me decidí de que podía dar más como entrenador que como jugador. Y partiendo de que no tuvimos una preparación como la tenemos ahora los alumnos a quienes damos clases, que hay un grupo de entrenadores, especialistas, hay más implementos deportivos y que en cualquier lugar, en cualquier territorio existen áreas de fútbol con profesores preparados para motivar y desarrollar el fútbol a nivel de la base. Una vez concluidos sus estudios de educación física, Ángel María Suárez arranca su labor como entrenador de fútbol en el municipio de Carmito. Las inquietudes juveniles para formar un equipo y jugar partidos con los amigos del barrio se transformaron en una responsabilidad que determinaría el futuro de aquellos niños amantes del fútbol. Comienzo a inclinarme a esa función a raíz de graduarme ya, termino mis estudios en educación física y se me ubica en el municipio de Carmito. Ahí tuve la asesoría de profesores como Lázaro Gurriel, Rafael Travieso y de Alberto Contreras y Jorge Solorzano. Ellos me ayudaron mucho, me apoyaron. Ahí he decidido también abrir un área en la Escuela Grande de Alameda en el año 81. Específicamente el 3 de noviembre del 81 se funde el área en Save el Agua en Grande de Alameda. Los primeros resultados fueron difíciles, ya que existían áreas muy importantes en el municipio de Carmito, como el área de Caimito, el área de Guayá, que llevaban años trabajando en fútbol y que eran potencia dentro de la provincia de La Habana, donde surgían muchos atletas, los equipos de la provincia, los equipos a campeonatos nacionales. Pero esto me dio fuerza para superarme, para trabajar fuerte. Los primeros años como entrenador no fueron sencillos, pero en 1983 Ángel Suárez comenzó a recibir satisfacciones al formar parte del cuerpo técnico del equipo de La Habana a los Juegos Nacionales Pioneriles en Cienfuegos, donde por primera vez un jugador del área de Ceiba lograba incluirse en el equipo de la provincia a una competición insular. Para nosotros fue importante este resultado, ¿no? Dos atletas a los Juegos Escolares Nacionales, en este caso con Alberto Grito Pérez, Conrado Machado Cierre, y ya con la incursión, como te dije anteriormente, de un atleta a los Juegos Nacionales Pioneriles, que era Adel Suárez Ángel, había una motivación diferente entre los niños, entre los jóvenes. Ya estaban saliendo futbolistas destacados en la zona, aparte de que se habían incluido muchos niños en todos los equipos a los campeonatos provinciales que se realizaban en la provincia de La Habana. El trabajo sostenido en el área de Ceiba propició que para mediados de los 80, más niños integraran el equipo de Caimito a los torneos provinciales. Aunque sí un hecho se puede remarcar en esta etapa, es la participación en los Juegos Escolares de 1986 de dos jugadores formados por Ángel María Suárez en el área de Ceiba. También vale destacar los resultados obtenidos a nivel provincial y nacional por los equipos pioneriles conducidos por Angelillo en el año 1988. Creo que este año fue un gran año para el fútbol en Ceiba y para mí como entrenador fue significativo, ya que tuve la posibilidad de dirigir cuatro equipos de niños, 10-11, de diferentes eventos y ganando de forma invicto tres de ellos. Ganamos el campeonato provincial, 10-11 en ese año. Me dan la posibilidad de dirigir el equipo de La Habana al campeonato nacional pionerín. Vamos al campeonato nacional pionerín y terminamos invicto en quinto lugar. Un empate no nos dio la posibilidad de pasar a discutir las medallas. Comienzan las espaltaqueas provinciales y logramos también el primer lugar provincial. Vamos al campeonato nacional en representación de la provincia de La Habana con la Escuela Grande de Alameda y en el partido final con la selección de Guantánamo, que tenía un gran equipo, perdemos dos por uno por un penalti. Allí se nos selecciona el mejor atleta de estos juegos, que era Giovanni Romero Gris. Para nosotros fue importantísimo, creo que fue un gran año de trabajo en el fútbol en la base. Con un poco de sorpresa, Ángel María Suárez recibe la noticia de que para el curso 88-89 pasará a trabajar en la AIDE Provincial de La Habana. Allí se mantendría durante cinco años hasta que las limitaciones propias del periodo especial lo regresaron momentáneamente a Caimito, donde retomó su labor en el fútbol de la base. El salto a la AIDE fue una cosa que me sorprendió. Se acerca a mí en aquel entonces el comisionado José Verdez y me dice que yo estaba preparado para asumirle otras responsabilidades y me da la dirección del jefe cáter de la AIDE de La Habana y la responsabilidad también de dirigirle al equipo 13-14 en aquella etapa, en el curso 88-89. Entonces, vamos para allá y allí con el colectivo de entrenadores que había, hicimos un gran trabajo. Creo que se hizo un gran esfuerzo por superar los resultados en aquel entonces de la provincia de La Habana. Hubo muchas situaciones que nos golpearon, sucedieron cosas, ya el transporte se hacía un poco incómodo y trabajamos en la AIDE hasta el año 93. Decidimos volver otra vez a Caimito y ahí en Caimito seguimos trabajando en todas estas categorías a partir de 10-11, 12-13 y en fin, hasta jugadores de la primera categoría. Dos cursos FIFA en Cuba y dos breves estancias en el cargo de comisionado provincial antecedieron la llegada de Ángel María Suárez a la dirección técnica del equipo de primera categoría de La Habana. Bajo la conducción de Angelillo, el representativo de la desaparecida provincia de La Habana sacó buenos resultados ante los mejores onces del país, pero su rendimiento no le alcanzó para lograr una medalla. Partiendo de que 95-96 me proponen como comisionado provincial de La Habana. Ahí tengo la posibilidad de participar en uno de estos cursos. Vuelvo otra vez a Caimito y en el 98-2000 me dan otra vez, en este caso me hacen la propuesta de volver a la comisión provincial donde asumo la responsabilidad en la provincia de La Habana y participo otra vez en este curso de superación. Para mí fue importantísimo, como te dije, ya que fueron cuatro áreas importantes con los instructores FIFA. Recibimos clases de administración, recibimos clases en el trabajo técnico táctico en el fútbol, hicimos muy buen trabajo en el estudio de las reglas de arbitraje y así con medicina deportiva. Esto nos incentivó a trabajar, a estudiar, a ponernos a la par con el fútbol que existía en aquel momento en el mundo y nos actualizó en una serie de cosas que estaban sucediendo en el fútbol y que fue importante en la formación como entrenador. Habíamos terminado también con la responsabilidad de comisionado, regresamos nuevamente a nuestro territorio y por la comisión provincial nos proponen dirigir el equipo La Habana. Asumimos con mucho orgullo, nunca imaginamos que pudiéramos tener esta posibilidad y ahí formamos un colectivo técnico que nos dio muy buenos dividendos, se hizo una gran preselección a pesar de muchos obstáculos que tuvimos, muchas dificultades, se formó un grupo importante y logramos jugar y ganar con los mejores equipos de Cuba. Recuerdo que el equipo se comportó muy bien, jugamos en La Habana y se le ganó a La Habana en aquel entonces un 3 por 0 que en la Polarca fue importantísimo, se le ganó a Pinas de Río, se le ganó a Villa Clara en Santo Domingo, se le ganó sin fuego, sin fuego, puedo decir que los resultados fueron positivos y logramos la clasificación después de varios años que La Habana no clasificaba entre las 10 primeras provincias del país, logramos en ese año clasificar al equipo y creo que fue un resultado que pudo haber sido mucho mayor pero que bueno, nos sentimos contentos con el trabajo realizado y con los atletas que contamos, ya que muchos de ellos formaron parte de las preselecciones nacionales y en esta etapa final nos pudimos contar con muchos de ellos. Gracias a él, hoy yo soy quien soy, él me llevó a los equipos nacionales, me llevaba a entrenar para La Habana cuando tenía menos edad. Para mí es uno de los mejores entrenadores que tiene la provincia de Artemis y en especial el municipio de Caimita. Para mí es un ejemplo, así porque esto es el ejemplo, a seguirle a todos como alumnos, como atleta, como profesor. Para mí es una de las personas más integrales, dedicadas al fútbol en Cuba. No te estoy hablando de la provincia de Artemis, te estoy hablando de Cuba, porque todo lo que se ha logrado aquí ha sido por un esfuerzo propio, la dedicación que ha tenido este gran pueblo, porque este es un gran pueblo con entusiasmo muy grande para el desarrollo del fútbol aquí en la provincia de Artemis. Cuando se menciona a Jalillo, primero un padre, para mí, en todos los aspectos, deportivamente y personalmente, porque siempre nos estuvo, como atleta, siempre nos estuvo aconsejando lo bueno que es el deporte, lo bueno que es el fútbol, cómo te desarrolla para la vida, cómo te desarrolla para la sociedad, siempre nos inculcándonos valores, formándonos en la cancha, en todos los aspectos, tanto deportivos como personalmente. Para mí Jalillo es un baluarte del deporte en el municipio, porque gracias a él estamos haciendo todos esos avances, hay que nos guíe a la guía de nosotros, el motor impulsor de nosotros, las nuevas generaciones, para que esta cancha se mantenga y siga avanzando adelante. Finalizado su ciclo en el principal equipo de la provincia, Ángel María Suárez emprendería rumbo a la República Bolivariana de Venezuela para formar parte de la misión deportiva cubana en la nación sudamericana. Una etapa recordada con mucho agrado por el técnico de Caimito, que unos años después regresaría a su terruño con nuevas ideas y proyectos encaminados al desarrollo del fútbol en la base. En 2004 nos selecciona para cumplir misión a Venezuela. Vamos con muchas perspectivas, ¿no? De trabajar en el fútbol principalmente. Nos ubican en el estado de Trujillo, en el municipio de Bolívar. Ahí nos dan la responsabilidad de coordinador de este municipio, donde subimos con tremenda responsabilidad el trabajo, sin desvincularnos del fútbol. A pesar de la responsabilidad que teníamos, sí trabajamos en el fútbol femenino, trabajamos en diferentes categorías, como 13, 14 y 15 y 16. Tuvimos también la posibilidad de hacer trabajo en el arbitraje. En fin, se hicieron muchas cosas importantes ahí en Venezuela, en bien de la comunidad, y que los resultados alcanzados para mí fueron maravillosos. Creo que cumplimos con la tarea y tratamos de hacer las cosas lo mejor posible. Y fue una gran experiencia en esta misión. Uno de los elementos que ha marcado la carrera como entrenador de Ángel María Suárez es el trabajo con las mujeres. Desde finales de los 90, Ángelillo viene enseñando los fundamentos del fútbol a niñas y jóvenes, por lo que su labor en esta faceta es una referencia para todo el territorio altemiseño. En el fútbol femenino comenzamos a trabajar en el curso 96-97. Otro compañero más que trabajaba en el área nos dimos la tarea esa. Fue algo novedoso, la gente no pensaba que fuera a aprender esta actividad como se hizo. Logramos tener 40 niñas vinculadas al fútbol. Hicimos varias exhibiciones en la ciudad deportiva, en algunos municipios, pero no aprendió como nosotros queríamos. No había paralíticamente implementos, muy pocos balones, había que trabajar con los varones. Entonces esto se nos fue dificultando. Pero logramos hacer que las niñas se divirtieran jugando fútbol y esto fue aprendiendo. Buscamos alternativas también. Ya no trabajamos como equipo femenino, pero insertamos a las niñas que más posibilidades tenían en los equipos. Hicimos un torneo femenino en aquel entonces, con tres equipos. Se incorporó el área de Guayabal, en este caso Ariel León, y como te dije, el compañero Tico Contreras, que estuvo trabajando conmigo siempre, hicimos este campeonato. Las niñas fueron mejorando técnicamente y creo que la diferencia que existe entre el sexo masculino y femenino creo que es poco. Creo que las niñas pueden asumir esta tarea con tremenda responsabilidad. A veces aprenden hasta más rápido que los varones en los elementos técnicos. Son batalladoras y tienen un gran espíritu de lucha por lograr hacer las cosas lo mejor posible en cada entrenamiento. Esto es una gran responsabilidad. Ser el ejemplo y ser el punto de referencia en el trabajo con el femenino no ha sido fácil. Cada día nos esforzamos porque las cosas salgan lo mejor posible, que los resultados se vean. A veces uno se planifica hacer ciertos objetivos y las cosas no salen, pero tratamos siempre de ir bordeando y que todo funcione como uno quiere. Se han vinculado muchas niñas de otros territorios hacia nuestra área. Nosotros exhortamos cada vez que tenemos la posibilidad a las niñas de otros municipios y las acogemos si fueran alumnas nosotros porque lo más importante es el trabajo para la provincia, el trabajo que se vea rápido y que los resultados de la provincia alcancen una magnitud de la que esperábamos que estén entre los primeros a nivel nacional. Creo que se ha hecho un gran trabajo, un gran esfuerzo. Creo que hay fútbol femenino para el rato en la provincia. Nosotros tenemos la responsabilidad del proyecto de fútbol femenino. Hemos tratado de que todos los territorios tengan las mismas posibilidades, que todos los territorios trabajen. Hay entrenadores que no les gusta trabajar en esta área, pero creo que de una forma generalizada siempre hay alguien que se ocupa de trabajar con las niñas y hemos buscado posibilidades alternativas de insertarles en los grupos de los niños también. Si no hay equipo, por lo menos que dos o tres niñas estén vinculadas a los torneos provinciales por cada categoría y esto hace que el trabajo se vaya fortaleciendo. En el caso del municipio de Caimito, nosotros hacemos el trabajo desde el deporte participativo. A partir del tercer grado hasta el sexto grado vinculamos a todas las niñas y en estos momentos hay alrededor de ciento y pico de niñas practicando fútbol. a veces en la semana van cincuenta, sesenta, pero en el sentido general creo que en la sistematicidad está el trabajo y están los resultados que se pueden alcanzar. La experiencia me ha dejado mucho dirigir las dos ligas femeninas. primeramente porque uno todos los días aprende algo. Creo que el trabajo con el femenino me ha ido cautivando, me ha ido enseñando muchas cosas. Me falta todavía mucho pero creo que se ha hecho un esfuerzo porque el fútbol en la provincia de Artemisa se mantenga en los planos estelares. Estamos entre las seis primeras provincias del país. Eso se lo ha ganado el trabajo que se ha hecho en la provincia. Hay otras provincias que no pueden estar a pesar de que están haciendo un gran trabajo en su provincia pero realmente para nosotros ha sido una gran experiencia trabajar con estas muchachas. Con apenas una fugaz experiencia a nivel de selecciones nacionales en sus casi cuatro décadas como entrenador de fútbol Ángel María Suárez no le tema la posibilidad de conducir un equipo del país y asegura que pondría todo su empeño para realizar de buena forma la tarea si algún día le llegara la oportunidad. Sin embargo esa es una variable que no está en sus manos por lo que Angelillo prefiere seguir trabajando y desarrollando jugadores formando mejores seres humanos y sobre todo soñando con un mayor crecimiento del fútbol en la base. Yo nunca pensaba en una selección nacional pero si alguna vez me dan la posibilidad trataré de hacerlo con mucho gusto trataré de hacerlo lo mejor posible aportaré mi modestos conocimientos al equipo que se me dé y trataré siempre de hacerlo lo mejor posible creo que para cualquier entrenador cubano en cualquier deporte y cualquier selección creo que sería un orgullo una gran responsabilidad por lograr resultados satisfactores no podemos tampoco olvidar el trabajo que hacen los demás compañeros en los demás territorios las cosas que dificultades que suceden cada día y que bueno nos quedan retos importantes como es que el fútbol femenino siga creciendo que se haga la academia de fútbol femenino allá en nuestro municipio que lleguen por primera vez partidos de fútbol campeonato nacional de primera división a nuestra cancha es decir determinar muchas cosas que tenemos en mente como es el proyecto de la iluminación del terreno que estamos dando los toques finales para que esto se materialice y creo que es importante lo que se está haciendo a nivel de territorio el fútbol en la base ha ido creciendo en varias ocasiones he hablado con compañeros que hay una efervescencia grande de fútbol en estos momentos sé que ves más fútbol que antes se divulga un poco más el fútbol ha ido creciendo solamente con los partidos de los clásicos hay que ver personas que nunca habían sentido nada por el fútbol hablan de fútbol discuten de fútbol hay peñas en todas partes el fútbol ha ido creciendo en cuanto a esto necesitamos más divulgación de nuestro fútbol el fútbol de la primera división que a veces se pasan días y uno no conoce los resultados se necesita que las personas que están trabajando en la base hagan un poquito más de esfuerzo porque este fútbol se conozca y se vaya fortaleciendo creo que necesitamos un poco más atención desde el punto de vista de materiales de balones de equipamiento fortalecer más el campeonato nacional creo que debemos cambiar la tónica del campeonato nacional de primera división hace años se criticó esta misma estructura que se estaba haciendo se cambió y ahora volvimos a regresar a este tipo de estructuras sabemos que hay dificultades que hay deficiencias pero si queremos tener una buena selección nacional tenemos que hacer un fútbol más competitivo tenemos que lograr que el campeonato nacional sea todas las provincias vinculadas que sea de larga duración para que entonces salgan talentos y que el fútbol llegue a todos los rincones del país hace años una cancha importante en Cuba era la cancha de Bane era San Cristóbal era Iguaní era Guanajay sin embargo hace años que no se juegan partidos aquí en estos lugares creo que estamos viviendo un gran momento en el fútbol vamos a ir creciendo en el fútbol porque el fútbol no puede frenar a nadie y lo estamos viviendo en los niños en las niñas en los jóvenes en los menos jóvenes personas adultas de mucha edad que nunca conocían el fútbol y sin embargo se vinculan con el fútbol y van a ver fútbol y así termina nuestro tiempo televisivo de hoy donde estuvimos hablando de Ángel María Suárez o Angelillo como bien le conocen por allá por Ceiba del Agua uno de los mejores entrenadores que tiene el fútbol en la base en Cuba usted recuerde que esto es Fútbol por Dentro un programa donde lo más importante es el fútbol que seas aquí en Cuba hasta la próxima chao en Cuba